Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches, sí, todo bien, por suerte. Te estaba contando un poco a la gente, a los que se van sumando, la idea, ¿no? De, bueno, de que te surgió a vos, de poder subastar varias de las camisetas, tanto que usaste vos, como muchas de las camisetas que fuiste intercambiando a lo largo de tu carrera, para poder recaudar dinero para el Hospital de Niños de Mendoza, así que, bueno, ahora sí te cedo la palabra a vos, que cuentes cómo te surgió la idea, y por ahora entiendo que surgió una semana, qué noticias has tenido, si has podido vender algunas, y cuánto vas renovando. Sí, bueno, la iniciativa me tomó bastante tiempo tomar la decisión, bastante coraje, digamos, para deshacerme de tantas camisetas que a lo largo de mi carrera cambié, más que nada las más importantes, ¿no? Pero a cambio voy a hacer un gesto que necesito yo hacerlo, así que con lo recaudado trataré de ayudar en lo que pueda al Hospital de Mendoza de Niños. Sabés que a mí principalmente lo que me llamó la atención fue que, si bien es tu segundo ciclo en Mendoza, estás hace relativamente poco en esa provincia, y de hecho no sos mendocino, ¿por qué te nació, digamos, fuera del costado humano, si fue algún vínculo personal con alguien del hospital? Puede ser, puede ser, porque hace poco falleció un nene de nueve años, donde el padre se comunicó conmigo hará un mes, y bueno, estuvo muy crítico el chico, donde no pudo superar varias operaciones, y bueno, el de arriba decidió que va a hacerlo, pero no solo por eso, sino porque la vez que fui a visitar al chico me encontré con un hospital por ahí muy necesitado, ¿no? Es un hospital público donde carece de un montón de cosas, entonces, y seguramente en este momento por ahí más. Y bueno, y nada, decidí agarrar mis camisetas, que por ahí para mí no tienen un sentido, no tienen un, ¿cómo te puedo decir?, un valor económico, por ahí tienen un valor sentimental, y sé que hay gente que colecciona camisetas, y di esa iniciativa por ahí viable para recaudar fondos y ayudar al hospital. ¿Cuál fue quizás la que más te contó, recién cuando estábamos esperando a sumarte a la charla, le contaba un poco a la gente que, entre las camisetas que se están subastando, está por ejemplo una de Diego Forlán en el Inter, también con un poquito más, siendo un poquito más para adelante, una camiseta que me imagino muy especial para vos, de tu paso por el Catania, de tu segundo paso por el Catania, y bueno, muchas otras que tienen que ver con camisetas que fuiste cambiando durante tu carrera, la del Marciano Ortiz en Independiente, camisetas de tu paso por Colón, ¿cuál fue la que más te costó, digamos, soltar? Sí, bueno, tengo un montón, pero sé que dentro de poco llegue a un monto importante donde pueda decir, bueno, acá, digamos, por terminada la recolecta, así no me desprendo de tantas, pero seguramente las que van a dejar más recaudación son las que entre esta semana y la otra voy a empezar a subir, pero son todas camisetas importantes para mí, pero te repito, me va a quedar más el recuerdo vivido que por ahí tener una camiseta que es simplemente una camiseta de fútbol. ¿Las podemos ver un poquitito? Si las tenés por ahí a mano para mostrárselas también a los chicos que de a poco se van sumando a la charla. Las tengo en las escaleras, tengo la de sola, acá en Mendoza tengo la de Mendoza, a ver, a ver, para. Dale, dale. Bueno, ahí vamos a tratar de ver algunas de las camisetas que tiene Cristian a mano también, sabemos que, como nos ha pasado mucho, en la cuarentena quizás quedamos lejos de casa. Bueno, esta es la de, para que gire un poco, esta es la de gimnasia, la número 10, la de gimnasia, la que usé contra Rafaela, esta después la voy a poner más adelante, cuando se esté por terminar, es una remera térmica de entrada en calor de Catania, de Vierno, obviamente. Bueno, y después abajo tengo la, ¿cómo se llama? La camiseta de Catania, la amarilla. Contando un poco del Neno y de esta familia que te había comentado cuando a ellos se tocó la experiencia de estar en el hospital, obviamente entiendo que íntes de gimnasia y también un gusto saludarte a vos, entiendo que por el gol del ascenso, ¿no? Del ascenso del 2018. Sí, esta gente, bueno, se tocó conmigo, el papá, obviamente, porque el hijo no tenía manera de poder manejar un celular, y nada, decidí, con esto fue el Neno, lo fui a visitar con un compañero, nos atendió la madre, por sí muy simpática, le llevamos una camiseta para el chico, y ella nos entregó una bandera donde la podríamos, donde sí la podíamos firmar todos, todo el plantel. pero la verdad que es súper orgulloso del cariño que recibo todos los días con la gente de Mendoza, ¿no? Por eso, más que nada, decidí hacer la donación a lo que va a ser la recolección a un hospital de Mendoza. Cuando decidiste volverte de Italia, y volver a jugar a gimnasia de Mendoza, en primer lugar, ¿por qué volverse de Italia en ese momento? Y en segundo lugar, ¿por qué retornar a Mendoza? Porque más allá del ascenso, más allá de tu gol, habías estado dentro de todo poco tiempo, y quizás, te lo pregunto desde el desconocimiento, vos me dirás cómo es realmente, no necesariamente se había formado un vínculo, digamos, que te exigiera volver. No, para nada, fue una, o sea, me vuelvo a Catania con la decisión y con el objetivo de no volver más a Argentina. Sinceramente, había puesto 30 en venta, cuando me fui a Catania había firmado por dos años, y la idea era retirarme ahí. Pero bueno, como se fueron dando las cosas, y Catania está en un momento económico muy crítico, donde está por quebrar el club. Y en ese tramo me llamó Fernando Porreta, que es el presidente, me transmitió sus ganas de no volver al club. Bueno, entre un mes creo que tomamos la decisión con mi familia de pegarnos la vuelta. Y te llevo ahora más al plano justamente que hacías mención a Catania, tus ganas quizás de irte a Italia y ya radicarte allá. ¿Cómo es tu vínculo con el club italiano? ¿Cómo es tu vínculo con Sicilia, en el que estuviste en tu primera etapa bastante tiempo? Si no tengo mal los años, entre 2007 y 2013, algunos préstamos intermedios, pero realmente muchísimo tiempo, y más todavía confirmándose tu vínculo cuando decidiste volver a una edad como la tuya, ¿no? Sí, a ver, cuando volví ahora estaba el mismo director deportivo que fue el que me llegó la primera vez, cuando yo tenía un año, tengo muy buena relación con él, y me propuso volver, pero yo cuando volví a Catania me encontré en una situación donde me di cuenta que el club lo estaba trabajando en un muy buen económico. En enero del año, en diciembre del año pasado, al ver que no estábamos cumpliendo con el objetivo futbolístico, él se nos acercó y nos comunicó que iba a ser difícil pagar los contratos de los jugadores que tenían un contrato alto. y nosotros siendo realistas veíamos difícil la situación de dar vuelta a la situación futbolística que estábamos teniendo porque nos estábamos atravesando un buen momento de llegar a los primeros puestos y nada, bueno, yo me acerqué a él y le dije sinceramente si yo tengo que dar un paso al costado lo doy, pero si no me hubiese quedado ahí, obviamente, si Catania no estaba en riesgo de quiebra, no me volvía. Si hubieses quedado allá. Siguiendo sobre tu paso por Catania, tuviste la oportunidad en 2011 de ser dirigido nada menos que por el Cholo Simeone y aparte de participar en este Catania histórico, el Catania de los 13 argentinos y además el Catania que más puntos en la historia de una Serie A realizó, cuando volviste cómo te recibió la gente y bueno, también si querés contarnos un poco de la intimidad cómo es tenerlo al Cholo de entrenador. Bueno, sí, ya es ser 13 argentinos en un club italiano ya no nos veían con un buen ojo pero bueno, nos tenían que bancar la música de los más y después que ser un técnico argentino lo bueno es que el Cholo se había estado en Italia y un poquito el italiano lo pasaba pero re bien no solo récord en tabla de posiciones sino también se le ganó a la Juventus después de la única vez que el Catania le ganaba a la Juventus en el Estadio Olímpico al Inter un 3-1 al Inter en la cancha de Catania miles de hermosos recuerdos partidos donde seguramente ese equipo y ese plantel se harán la historia por siempre ¿te daba un poco ya se veía esta sensación este solismo por así decirlo de equipos aguerridos de equipos con mucho corazón con mucha respuesta? Sí, mirá el Cholo llegó en un momento cuando nosotros estábamos a mitad de año a mitad del campeonato y apenas llegó transmitió toda esa energía que él tiene esas ganas de crecer día a día de mejorar lo que trataba era de unir a todo el grupo en uno solo y creo que fue eso lo más importante que nos dio y que nos hizo que nos enseñó durante el periodo que lo tuvimos ¿Una anécdota que te acuerdas de él o con el Monoburgo? El Mono llegó pesaba casi 110 kilos me acuerdo no pasaba por la puerta de pelo largo y apenas llegaron le jugó una apuesta el Monoburgo le jugó una apuesta de 5.000 euros al el director deportivo le tenía que bajar 5.000 euros 5.000 euros 15 kilos tenía que bajar en un mes y los bajó el Mono los bajó y después lo seguía por todos lados al director deportivo para que le pague los 5.000 euros pero nunca se lo pagó pero bueno ahora se mantuvo y la verdad que está bárbaro pero cuando llegó físicamente estaba bastante pesadito ahora cuando volviste a Catania no le hiciste acordar le dijiste que al Mono no le pagaste nunca más me lo podría dar a mí no esas cosas no tengo las agachas para decírselo coincidiste con Alejandro con el Papu Gómez en Catania también fuiste compañero de inferiores en Arsenal con el Papu claro yo con el Papu hice sexta él tenía dos años menos cuando yo llegó a Arsenal a él lo suben a sexta y a los pocos meses se arma un selectivo donde obviamente también lo compartimos hicimos el viaje a derecho en 2003 y a los pocos meses debuté en primera pero sí compartí tercera primera y después en Catania nos encontramos este fue en el 2010 es así como se muestra en redes sociales el Papu Gómez no lo podés controlar adentro de un vestuario sí no es el tío de la palabra es un enano medio pesadón digamos eso de lo bueno viste que te lleva alegría al vestuario un fenómeno sí tenías que elegir cuál fue el que pusiera los puntos ahí ¿no? porque entre él entre Maxi López quizás Pablo Lema la que ponía un poco más de freno pero vos me imagino también te sumabas con el Papu y con Maxi ¿no? sí sí con todo tenía muy buena relación este la verdad que la pasábamos lindo hacíamos asado nos juntábamos a tomar mate nos juntábamos los lunes a jugar al póker íbamos casi todos en el mismo condominio íbamos a la playa juntos la verdad que pasamos muy lindos momentos Cristian ¿sabés que entre los que publicaron bueno tu subasta de camisetas me llamó la atención también que uno de los que lo publicó en su Instagram fue Daniel Osvaldo ¿tenías contacto con Daniel hasta en Italia o amigos en común? ¿cómo llegó a la publicación de la camiseta de Forlán? no te escuché ¿qué me hiciste? que decía que entre otros futbolistas que publicaron tu subasta de camisetas uno de los que lo mostró en su Instagram fue Daniel Osvaldo se preguntaba si tenías relación con él de su época en Italia que coincidían los dos y bueno yo con él él es de mi misma edad en 86 nos encontrábamos en en inferiores nos encontrábamos casi todos los años y después bueno obviamente nos encontramos en en Italia cuando él fue a la Roma y a la Celentina así que seguramente sí, sí tengo muy buena relación no te digo que somos amigos pero podemos iniciar una conversación tranquilamente como si no fuéramos es más ahora él me se ofreció también a colaborar con con alguna prenda así que esperen ahí ansiosamente para para ver qué es lo que lo que da para que colaboren ¿no? y la otra que estuvimos viendo en redes sociales la del Galgo Esteloto esa camiseta la entregás vos digamos la tenías guardada o te la manda Ezequiel para sumársela a tu hasta no, no esa camiseta la tengo la tengo en mi casa la tiene mi vieja que es la que me está mandando todas las fotos porque acá ya no tengo ninguna no me traje ninguna por acá con el Galgo compartimos plantel en Catania él estuvo solo seis meses cuando estuvo él solo y tengo muy buena relación con él también así que no, pero esa es una que le cambié cuando fuimos en contra yo lo voy a ir agregando a medida a medida que los colegas o amigos me vayan dando la camiseta lo voy a ir aclarando ahí en el todos en el post pero todas las que estoy poniendo son intercambiadas por el momento y una que no sé si tendrás guardada todavía o si la habrás o si no sabrás dónde está capaz pero si la tenés guardada también el día que la sortés y que la subaces vas a tener que contar la historia en la remera de Pablo Vitti la que te generó tantos problemas en tu paso por Newell te escuché tanto de cortado no, que contaba o recordaba una anécdota que me contaban hace un ratito uno de mis colegas sobre tu paso por Newell y unas fotos con la camiseta de Pablo Vitti de Rosario Central que te llevaron algunos problemas si mal no recuerdo Bueno, sí esos son momentos feos donde donde pasé pero mi paso por Newell fue intrascendente así que no digamos que fueron uno de los peores seis meses de mi carrera ¿La de Vitti entonces la la tenés todavía la camiseta de Rosario Central? Sí, sí, sí claro que la tengo no me la quemaron la tengo ¿Se suma la subasta a esa o esa te la guardás para vos? Es que no esa está en mi casa las que están en la casa de mi vieja las que esa es una de las que tengo en mi casa dentro de de un bolso que está lleno de camiseta de fútbol entre ellas la de Pablo Cristian te llevo más una una situación un poco más actual ¿Cómo están pasando este momento de cuarentena? Sobre todo te pregunto particularmente por vos y por tus compañeros de gimnasia y también ¿Cómo están pasando la incertidumbre por el futuro del fútbol? Si es que tienen diálogo permanente con la dirigencia de gimnasia ¿Qué les dicen? ¿Qué saben ustedes? Y bueno ¿Cómo se relacionan también con Diego y con el cuerpo técnico para mantener los entrenamientos? Sí, mirá hoy justamente hicimos una reunión ahí por Zoom con Diego y otros compañeros nosotros gracias a Dios estamos en un club donde cumplen y hoy en día estamos al día y vamos a hablar económicamente así que nada súper agradecidos por este momento que nos están acompañando que es difícil para todos pero la estamos llevando digamos bastante bien en lo que es económico y en los deportivos el profe manda todos los días por mensaje lo que va a ser el programa de entrenamiento del día y cada uno lo va a hacer donde puede en algún lugar de la casa en el patio así la llevamos Se venían sintiendo un poco mejor justo antes del parate se lo veía bastante más suelto a gimnasia en los últimos partidos de la Primera Nacional justo antes de la suspensión Sí creo que a medida que fueron pasando los partidos fuimos creciendo sea en lo futbolístico que en lo físico y también en el en interpretar bien bien los partidos creo que los últimos dos partidos fue uno de los mejores partidos que yo que me tocó jugar para gimnasia este después llegó todo esto toda esta pandemia donde se paró el fútbol se paró se paró la gente que laburaba día a día se paró los comercios este y si hay la realidad que para para el mundo argentino se hace muy difícil llevarla ¿no? día a día totalmente totalmente Cristian un poco para ir cerrando la nota si nos querés adelantar quizás de las de las camisetas que todavía no están publicadas en tu instagram te paso los invitamos a la gente que nos está siguiendo en este video de instagram a que vayan justamente a tu instagram y puedan ver las camisetas que se están subastando ¿cuáles son las próximas que vas a ir publicando y si alguna joyita que nos quieras anticipar? hoy subo hoy voy a subir una joyita una camiseta muy importante que es la de Antonio Casano con la de la Fandoria la subasta va a arrancar de creo que 10.000 pesos me parece así que vamos a ver si hay algún fanático de Casano que quiera colaborar después obviamente tengo muchísimas más que puede llegar a dar mucha ayuda hacer la recolecta porque son camisetas muy importantes de jugadores recontra reconocidos así que ojalá que en ese momento donde subamos esas camisetas podamos dar el skin con una buena recaudación para el hospital ¿hay un sitio particular donde se puedan meter a ver todas las camisetas que estás subastando o a cada camiseta hay que entrar al link particular que vos vas dejando en tu instagram no creo que web.com una vez que entras a a un link de las camisetas que yo subí te va pasando todas las camisetas que ya publiqué y que están todavía en subasta las que ya están en las que ya se terminaron mañana se entrega la de la de Catania que la se la ganó un chico de de Sarandí la de Marciano Arquiz colaboró una gente de acá de Mendoza y la de gimnasia creo que hoy se cerraba así que seguramente dentro de un rato me meteré para ver quién es el que más apostó excelente Cristian bueno entonces dejamos esta la invitación a tanto a la gente que nos está mirando ahora como a los que vean el vivo un poco más adelante a que se pasen ya una recorrida por su perfil de Instagram vean las camisetas que les gusten y sobre todo recordar que no es una subasta cualquiera sino que es una subasta nada más ni nada menos que para el hospital de niños de Mendoza que obviamente en el contexto actual es muchísimo más importante que se puede hacer la colaboración que cada uno pueda desde acá te mandamos un abrazo y muchísimas gracias tanto por digamos por tu por tu decisión que la verdad que es muy valorable como también por darnos este tiempo para poder contar tu historia bueno muchas gracias bueno a la gente nada más le puedo pedir el favor de que si entran a mi Instagram con solo compartir se ayudan un montón así que les agradezco y espero que se ayude abrazo grande Cristian gracias a mi